La carta para Aries es la carta de la estabilidad, de los compromisos, de los caminos que se abren a través del amor y de las relaciones. Le estás dando vuelta a la cabeza, a ese corazón y le estás dando vuelta también a algún tipo de romance. Nuestros amigos de Aries están con una sonrisa que no terminan de pintar en su cara, sino una sonrisa pícara que poco a poco va a ir creciendo hasta que se haga público. Nuestros amigos del signo de Aries van a estar como dándose la oportunidad otra vez de confiar y de conectar con una persona de la cual de algún tiempo para acá sienten la afinidad y sienten la confianza, pero aún no se han dado el permiso de comprometerse. Eres tú el que no sabes si puedes rendir. Fíjate, porque esta conexión con esta persona y es que dicen que desde vidas pasadas o en algún momento ya en ese contacto mutuo a través del amor tuvieron algún encuentro. Ahora viene bajo una manifestación mucho más madura, mucho más completa y mucho más sagrada. Y hasta que no terminen de finiquitar asuntos de vidas pasadas, esto va a seguir como avanzando. Si eres del signo de Aries, yo te recomiendo hacerte algún tipo de limpieza de vidas pasadas para que se terminen de aclarar todos los procesos y no se sigan repitiendo los karmas. Pero muchos de ustedes van a volver con su ex o con ese amor platónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!